La cruda historia de Gilla Murano Algunos la recuerdan a Gilla por aquellos titulares de hace 17 años que decían Gilla Murano la envenenadora de Montserrat ¿Esto es inocente? Nadie lo va a creer, yo te lo puedo asegurar Mirta ¿Y quién mataba esta señora? Por la vida de mi único hijo, jamás maté a nadie Jamás maté a nadie A las 3 las mata con cianuro para saldar, en realidad para no saldar una deuda, no les debía plata Pero no puedo sacar el cianuro porque yo no lo puse Cuando yo salí en libertad, en el 82, el 15 de junio del 82, me dijeron es inocente Todos decían es inocente, eran 3 años y 45 días que estuve Muchas muertes me han puesto y no me pusieron, ¿qué te podía decir San Martín? Porque fue mucho antes que yo, pero si no también me lo ponían Me han puesto, además te voy a decir, vos sabés que las famosas masas nunca existieron Estás muy simpática por una sola razón, que no maté a ninguna Por eso le pueden decir a Solita que no tenga miedo Y en todo caso pagaste una condena larga Pagué la condena, pero me sirvió de mucho Yo después, mis expertas se han ido porque todos me vienen a contar Mirá, si este es el lugar donde yo pasé mi detención, me decían Nosotros nos damos cuenta que usted no ha sido Eso pude comprobarlo, que he llorado mucho Pero ahora no me van a ver tirar ni una lágrima más ¡Gracias!